Ña Má píé té búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Te se leita, moza inenea, da barzela, ni atanya, a miye muy luta, chao la badi. Chao la badi.